Muchas gracias Beatrice, es un honor para nosotros poder estar aquí con ustedes y dar este importante paso del American firmando este convenio con el Inter-American Institute for Democracy. Como bien dijiste, el American nació para defender las ideas de libertad, la igualdad ante la ley y la propiedad privada. Es importantísimo la labor que estamos haciendo como periodistas para poder desenmascarar las mentiras de la izquierda y toda la desinformación a la que estamos siendo expuestos día a día. El American nace aquí en Estados Unidos para el hispano en Estados Unidos donde había un vacío de información realista y en defensa de las ideas de la libertad. Ahora con este acuerdo nos juntamos al Inter-American Institute for Democracy y un roster inigualable de personas que han defendido la libertad toda su vida. Así que muchas gracias.